Podrías creer que estás destinado a la grandeza, pero la realidad es que podrías morir hoy mismo. Bienvenidos, esto es Mentes Olímpicas, un espacio en el que día a día revisamos una anécdota, una historia, hazañas de las grandes mentes de la historia del olimpismo, no solamente para reflexionar e inspirarnos en su grandeza, sino también para aprender, para traernos sus prácticas, sus hábitos, un poquito de su mindset a nuestra propia vida, a nuestros diferentes ámbitos de desarrollo. Y mi nombre es Manolo Guevara. Y hoy, ayer hablábamos de la historia de la verdadera historia detrás del maratón o de Pilipides, y hoy vamos a seguir la secuencia y vamos a seguir hablando de maratón. Y vamos a hablar de el que parecía ser uno de los grandes, de los grandes nombres, de los grandes prospectos para convertirse en quizá el mejor maratonista de la historia y también en uno de los hitos del potencial humano. Vamos a hablar de Kelvin Kiptum. Siempre que llega a una edición de Juegos Olímpicos, parece que hay una serie de atletas que de alguna forma ya traen como la medalla de oro colgada, por así decirlo. Y es cierto que las competencias siempre se tienen que dar, que de alguna forma siempre hay imprevistos, siempre hay vicisitudes que se pueden dar, pero de repente cuando hablamos de nombres como Usain Bolt, como Michael Phelps, como el Dream Team, a lo mejor de Barcelona 92, bueno, pareciera que llegan a esos Juegos Olímpicos ya con la medalla prácticamente segura. Bueno, si bien esto de alguna forma a veces se rompe, como puede ser el caso de Simon Biles en la pasada edición de los Juegos Olímpicos, en donde al menos para el all around y para sobre todo el salto, que su especialidad, bueno, siempre llega como la favorita, por así decirlo, hay ciertas cosas que de repente pueden romper esto. Todos conocemos o seguramente recuerdan la crisis de salud mental que pasó esta gran gimnasta y que de alguna manera el pronóstico no se cumple. Pero si en esta edición de Juegos Olímpicos, París 2024, había un atleta que llegaba con esa condición de ponerse la medalla o de ya traer puesta la medalla o por lo menos la mitad de la medalla, era Kelvin Kiptoon. Y sí, con todo, Yelid Kipchoé, el mejor maratonista de todos los tiempos, buscando una nueva hazaña olímpica, pero la realidad es que si analizábamos los números, los récords, los pays que traían Kiptoon contra Kipchoé en los últimos meses, pues los expertos coincidían en que era muy difícil pensar que Kipchoé pudiera competir por la medalla de oro, ganarle la medalla de oro precisamente a Kelvin Kiptoon. ¿Y qué pasó con Kelvin Kiptoon para quienes no conocen su historia? Bueno, primero hablemos un poquito de lo que es Kelvin Kiptoon, porque realmente irrumpió en la historia del atletismo sin que muchos lo conocieran, porque no fue una secuencia, no fue una trayectoria tradicional de los grandes atletas kenianos en la maratón, en donde por lo general siempre empiezan en los 3.000 metros planos, de ahí pasan a lo mejor a los 5.000, se van a los 10.000 y como que de alguna forma van siguiendo esa secuencia hasta de repente migrar a lo que es el maratón, ya con mucha experiencia, ya con obviamente grandes cualidades como corredores y ya se quedan ahí como refugiados, aislados o totalmente adoptados al maratón y todos sabemos la historia de los kenianos en esta prueba en donde son absolutamente dominantes. Pero Kelvin Kiptoon no siguió de alguna forma esta trayectoria o esta fórmula que pareciera como el ABC para convertirte en un gran campeón y de eso también nos enseña mucho de cómo romper ciertos parátigmas. No, la historia de Kelvin Kiptoon fue excepcional porque de repente este cuate que tenía evidentemente cualidades para correr, se inscribe a la maratón de Valencia, absolutamente nadie lo conoce por así decirlo, es un novato en la prueba, de hecho era muy muy joven y de repente se inscribe, la corre y la gana y de alguna forma todos empiezan a poner atención de qué onda, quién es este corredor, de dónde salió y cómo le pudo vencer a todos los favoritos. La maratón de Valencia es una de las grandes maratones en el mundo, si bien no es un mayor, es una prueba donde van muchísimos, muchísimos de los mejores corredores y de repente Kelvin Kiptoon corre un maratón y gana un maratón, de repente corre dos maratones y gana dos maratones y de repente llega el emblemático maratón, es decir un mayor de la ciudad de Londres y ahí estaba de nuevo inscrito Kelvin Kiptoon al lado de grandes favoritos y de 3, 3 y entonces ahí sí ya no era casualidad. De entrada veíamos los pace, el ritmo que traía este corredor y entonces era como de, órale, este cuate no solamente es extraordinario si va, sino que va volando por el récord del mundo que en entonces lo tenía el Yuki Cho, el otro gran maratonista o el mejor maratonista de todos los tiempos también Keniano. Y solamente hace unos meses o apenas han pasado unos meses de la última edición de la maratón de Chicago en donde desde antes de participar Kiptoon dijo voy por el récord del mundo. Y a lo mejor habíamos algunos escépticos al respecto sobre todo los que somos o éramos fanáticos o somos fanáticos de Kiptoon, pero Kiptoon no solamente corrió una gran maratón, sino hay que decirlo, devoró, se devoró el récord de Kiptoon que estaba en dos horas, un minuto, algunos segundos y Kiptoon en las calles de Chicago paró el reloj en dos horas 35 segundos en un major. Despedazó el récord del mundo y no solamente eso, se quedó a 35 segundos o en realidad a 36 en convertirse en el primer ser humano en lograr bajar las dos horas en la prueba del maratón, que eso hace 30 años, hace 20 años, se creía simplemente imposible. Y ahí estaba Kiptoon, finales de 2023, el nuevo récord del mundo, apenas con 24 años y camino hacia los Juegos Olímpicos de 2024 con prácticamente, y esos tiempos, prácticamente en mitad de la medalla puesta en el pecho, imaginándose ahí lo más alto del podio. Y entonces, puedes creer que estás destinado para la grandeza, y el 11 de febrero de 2024, en un accidente automovilístico, en donde iba con su entrenador, Keldin Kiptoon pierde, lamentablemente, la vida, al igual que su entrenador. 2024 se pudo haber convertido para este joven en el año donde se robara todas las portadas del deporte, el año en donde sería un referente para lo que representa el potencial humano, porque incluso apenas unas semanas atrás, en abril, en donde iba a ser el maratón de Rotterdam, ya había dicho Kiptoon que si llegaba a la media maratón y se sentía bien y se sentía con condiciones, en esta misma maratón iba a intentar lograr la hazaña de bajar las dos horas en esta prueba. Y entonces ya no la pudo correr, pero ahorita solamente en un ejercicio de imaginación nos quedamos con esta idea de que pudo en el mismo año haber logrado algo que en algún momento se creía imposible y después ir a Juegos Olímpicos, colgarse su primera medalla de oro apenas a los 24 años y tener una carrera totalmente moderada. Pero eso todo se quedó en el imaginario, porque la muerte no respeta edades, la muerte no respeta destino, la muerte no respeta sexo, nacionalidad, creencias. No sabemos cómo, no sabemos cuándo nos vamos a ir. Y así Kiptoon se quedó como la leyenda incompleta. El hombre que parecía destinado a convertirse en todo un hito del potencial humano y se quedó incompleto esto. Y si bien de alguna manera es un poco triste hablar de esto, la enseñanza en este caso de este capítulo, de este episodio de Mentes Olímpicas, y donde por cierto Kiptoon ni siquiera logró, o sea, hablamos de una mente olímpica porque ya estaba calificado y era el gran prospecto para irse lo más arriba en el podio. Pero Kelvin Kiptoon también se quedó con las ganas de participar en unos Juegos Olímpicos, que es probablemente el sueño de todo gran atleta, o de todo atleta en sí. Y ahí de alguna forma se quedó. Y sí, obviamente a todos los que empezamos a conocer un poquito de su historia, nos empezamos a empapar de sus raíces, de sus sueños, empezamos a conocerlo un poquito más, y los que amamos a fin de cuentas el deporte. Y también creemos que de alguna forma que un joven se vaya en ese momentito de su vida con lo que parece todo para adelante, pues de alguna manera no nos puede dejar de dar tristeza, a pesar de que la muerte es algo completamente natural, es un fenómeno natural, pero a pesar de eso como que genera algunas emociones. No obstante, en lugar de verlo como eso, la idea de este episodio de Mentes Olímpicas es empezar a tomar a la muerte como una gran herramienta. Empezar a tomar a la muerte como una aliada, por así decirlo, en donde de alguna forma lo que nos debería enseñar la historia de Kittum es que, claro, no sabes si vas a llegar a la gran prueba de tu vida. Claro, no sabes si vas a llegar a cumplir esos sueños y vas a tener tiempo. Pero lo que sí puedes hacer, y es algo que hacía Kelvin Kittum cada vez que entrenaba, cada vez que se levantaba todos los días, y ahorita les digo por qué, es dejar absolutamente todo en cada día. Cada día se convierte en tu prueba reina, cada día se convierte en tu máximo momento, en tu gran oportunidad de brillar, de dejar absolutamente todo y terminar el día y decir, hoy no tengo por qué arrepentirme de nada. No sé si llegue a donde de alguna forma sueño, mis más grandes anhelos, pero hoy hice absolutamente todo lo que tenía que hacer y me puedo ir a descansar con calma porque mañana no sé. Y entonces nosotros, en nuestro ámbito personal, en nuestro ámbito profesional, en nuestro ámbito familiar, en nuestro ámbito deportivo, podemos aprender de esta lección. Y les decía, Kelvin Kittum hacía esto porque no había nadie que corriera tanto. Las cargas, la cantidad de kilómetros que corría Kelvin Kittum, ¿por qué se volvió tan extraordinario? Porque era el que más kilómetros corría. Y para eso obviamente hay que ser muy disciplinado y cobijar todo esto de muchísimas otras cosas como sueño, alimentación, recuperación, crioterapia, disciplina, entrenamiento, visualización, respiración y muchísimas cosas. Pero Kelvin Kittum, en números, semana a semana, era el atleta que más entrenaba, que más devoraba kilómetros. Cada día, cada semana, dejaba todo en la pista y por eso estaba proyectado en convertirse en esta gran leyenda. Entonces, en esta historia de Mentes Olímpicas, pues aprendamos a utilizar este fenómeno como una gran herramienta, como nuestro aliado para darnos cuenta que no hay tiempo que perder y que todos los días debemos verlo como la máxima oportunidad para dejarlo absolutamente todo en nuestra vida y no arrepentirnos de nada. Espero que les haya gustado el episodio del día de hoy. Si les va gustando el esfuerzo, por favor, recomiéndenos, compártanlo, pónganle, suscríbanse, pónganle cinco estrellitas en Spotify para que esto cada vez se vaya haciendo más grande y, por supuesto, también se vale dejar comentarios, preguntas o sugerencias de qué mente olímpica les gustaría que hiciéramos un episodio. Nos vemos en la próxima para continuar. ¡Gracias!